El abogado Cándido Conde Pumpido Varela, hijo del presidente del Tribunal Constitucional Cándido Conde Pumpido, ha quedado en libertad tras declarar ante un juzgado de violencia de género de Madrid, en el que compareció como detenido por una denuncia por presuntas amenazas que presentó en su contra una mujer que dice ser su ex, según fuentes jurídicas. Ha sido trasladado a las dependencias del Instituto Armado. Las citadas fuentes señalan que una mujer denunció hace unos días que éste le habría amenazado cuando ambos circulaban en un coche por la A6. En un momento dado, siempre según la versión de la mujer, Conde Pumpido, hijo, le habría obligado a bajar del vehículo. Ella denunció en el cuartel de Villalba y los agentes han procedido este mismo viernes a su detención, de acuerdo a la citada fuentes. Cabe recordar que la justicia archivó en enero de este año la diligencia se abierta en su contra por la supuesta comisión de un delito de agresión sexual. El juzgado de instrucción número 31 de Madrid le investigó a raíz de una denuncia de una mujer de origen brasileño por unos hechos supuestamente acaecidos el pasado mes de noviembre. El titular de ese juzgado adoptó esa decisión después de que la denunciante acudiese a los juzgados de Plaza Castilla y retirase la denuncia contra Conde Pumpido y otros dos hombres renunciando a las acciones civiles y penales correspondientes.